En 2009, un chimpancé llamado Travis atacó a la amiga de su dueño, dejándola con heridas que cambiarían su vida para siempre. Este chimpancé vivía con una pareja en Stanford, Connecticut, donde había adquirido cierta fama local y lo llevaban a todas partes. Sin embargo, una serie de trágicos acontecimientos acudieron a la familia y el chimpancé logró escaparse por un breve periodo. Fue en ese momento cuando su comportamiento se volvió errático. Un fatídico día, una amiga de la familia llamada Charlie Nass, quien había conocido al chimpancé durante años, estaba de visita en su hogar. El chimpancé se había apoderado de las llaves del automóvil de su dueño y Nass intentaba recuperarlas ofreciéndole su juguete favorito. Repentinamente, el chimpancé atacó a Nass, arrancándole prácticamente la cara. Cuando llegó la policía, el chimpancé intentó subirse al automóvil, pero al encontrarse cerrado, rompió una ventana. Fue en ese momento que la policía abrió fuego varias veces, acabando con la vida del chimpancé.